Pues que tranza Banduches Gamer, yo soy Draco y está conmigo mi querido Poder Latino, ¿cómo estás Poder Latino? Que tranza, pues aquí andamos muy bien, aquí disfrutando del calorcito, que todavía hay un poquito de calor Pero pues bueno ya, ya esperando por ahí los fríos que ya no tardan, y pues bueno saludos a todos Cuando dices este, la parte del que se acerca a los fríos, híjole, ¿cómo ha de estar el calor entonces ahorita? Porque cuando fui yo en diciembre, hacía un calor de sushi, pero bueno Bueno de hecho ese año sí fue muy 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 cálido, ahorita sí está haciendo un poquito más frío de hecho Igual acá está Se ha hecho calor, pero sí ha llovido mucho, todo el año ha llovido mucho, creo que en todo el país Pero sí ha estado más con tendencia al frío, también le corre mucho aire en estas épocas Ok, ok, bueno vamos a darle chicos, esto es el Rincón del Gamer Y bueno pues vamos a hablar de esta, en estas épocas ya casi casi decembrina Ya arañando las hembrinas, pero antes que eso, esto que es el Rincón del Gamer especial de Halloween No, vamos a decirlo, del Día de Muertos Y bueno, pues vamos a hablar de nuestras experiencias que hemos pasado, tenebrosas, tétricas en este Rincón del Gamer Sale pues mi querido poder Perfecto Muy bien chicos, pues aquí iniciamos Pues bien chicos, vamos a hablar sobre estas actividades que hemos sufrido en algún momento de nuestra vida En las experiencias paranormales, podemos decirlo así, estas experiencias que Pues de algún momento nos causan miedo, nos causan confusión Y que por más que le buscamos alguna explicación, no se las encontramos Las hemos vivido en los videojuegos, contaremos algunas pequeñas breves Pero también hemos vivido algunas personales que la verdad sí se han puesto, se han puesto de miedo Pero antes de entrar a nuestras experiencias, nuestras anécdotas, te pregunto Si crees en esto de lo paranormal o no Híjole, mira, soy un hombre de ciencia Siempre he tratado de encontrar la lógica a las cosas Sin embargo, pues hay muchas veces en las cuales no he encontrado una explicación Entonces pues ya muchas veces llega un punto en el cual ya no sé ni qué creer No se me ha puesto mucho en duda Y especialmente más de los pocos años que llegué a vivir aquí Se han pasado cosas que me empujan un poquito más a creer a ese tipo de cosas A pesar de que yo siempre he sido escéptico Que las cosas que voy a compartir y a contar no tienen nada que ver con aquí De hecho ya la historia salió el año pasado Precisamente hace un año les compartí por ahí una historia que me pasó aquí Donde estoy viviendo Pero, híjole, no sé, no sé Yo creo que me voy a mantener firme Es decir que soy escéptico todavía Muy bien, en mi caso pues también diré que soy escéptico Aunque tengo experiencias extrañas Sí he pasado situaciones así de sustos Pero afortunadamente, al menos desde niño, yo fui muy curioso Fui como que, o sea, sí fui miedoso, sí me da miedo Me da miedo hasta las películas de terror Pero en la vida real como que siempre en vez de esconderme o de salir corriendo Más bien yo era como que, ¿por qué? Se me ocurría el, ¿por qué se escuchó eso? ¿Por qué vi eso? Y voy a ver qué es, ¿no? Entonces, a todo le encontré explicación Todo tenía un porqué de qué era Entonces, hasta el momento solamente una situación que les voy a comentar más adelante Fue la que sí me sacó de onda Que no le encontré explicación Que la debe de tener La debe de tener Y la comentaremos porque también sucedió hace unos meses En el mes de septiembre sucedió un sismo Y el cielo aquí en la Ciudad de México De hecho, hasta el video se iluminó muy Como si fueran el día 12 de diciembre Con muchos juegos pirotécnicos Se veían luces en el cielo azules Que mucha gente se espantó, ¿no? Por esas luces Que la verdad pues ya sabemos por qué son, ¿no? Gases que escapan de la tierra Por la fricción de las placas tectónicas, de las piedras Y obviamente provoca este deslumbramiento de luces, ¿no? O esa aparición de luces Es correcto Entonces, obviamente tiene una explicación Pero hay algo que sí no, 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 no No me conté explicación Pero bueno, antes de entrar a ese tema también Este, pues hay que aclarar que Son solamente experiencias, este, personales Que esto no es algo que, digamos, nosotros Si existe o no existe Cada quien creará su propio, su propio, este, criterio Y pues si también tienes una experiencia Pues es válido cuando la cuentes en la caja de comentarios Y pues ya la platicaremos más adelante ¿Sale? ¿Puedes poder? Ok, entonces ahorita empiezas tú O empiezo yo, ¿cómo ves? Pues si quieres empiezo yo Es que yo tengo como que Algunas tantas Fíjate que ya cuando me puse a meditarlo Como que tengo algunas tantas Rápidamente tengo cuatro Te voy a compartir ¿Qué te parece? Si te cuento rápidamente dos O una Bueno, te voy a contar dos rápidamente Ok Eran en los años A mi padre a su trabajo Esa ocasión fue Pues este, que no fui No, 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 no No me dejaron ir con él Precisamente por el tema de la edad Mi mamá había salido Por alguna cuestión, este, de emergencia A su A su A su Lugar de nacimiento Este, entonces no estaba en la casa Para esto, pues yo me quedé Este No solo, de hecho estaba con Con un hermano Ah, pues eras tú Ja Este Si mal no recuerdo Sí, eras tú ya mejor ¿Verdad? Entonces resulta que Estábamos solos Y nos hacen la indicación Este Nuestras primas, ¿no? De que este No, pues Para que no se queden solos Este Duérnse acá con nosotras Y la chingada Pues bueno Este Hicimos caso Cabe mencionar Que este Que para esto Pues tenían Tenían una especie de ropero Ah, pues como este Un poquito más grande Que este que tengo acá atrás Pero era ropero, obviamente Y arriba No llegabas al techo Había una separación Como de unos No sé Me atrevo a decir Unos 40 centímetros Más o menos De la orilla del ropero Hacia el techo Y arriba de ese ropero Pues había un chinguero de peluches Ya sabes Al ser primas Puras mujeres Pues este Chingo de peluches Ahí a lo pendejo, ¿no? Y pues en fin Resulta que ya nos Nos dormimos La chingada No sé a qué A qué hora Eran este En el momento en el que yo Me desperté en la madrugada Obviamente Todos dormidos Todo oscuro No, no sé No sabría decirte Más o menos A qué hora pasó Este tipo de cosas Pero Lo que sí te digo Es de que cuando yo Me desperté Sentí la mirada De alguien Creo que todo nos ha pasado Que sentimos Ahí la mirada De alguien Y pues nos provoca Que volteemos Yo sentí la mirada De alguien Pero así muy cabrona Precisamente arriba De ese ropero Que quedaba prácticamente Enfrente de la cama Cuando yo volteo Vi Como si estuviera Arriba de ese mueble Acostado Un personaje Sumamente delgado Flaco Como si tuviera Una especie De traje negro Un saco Como una especie De moño No era corbata Era como una especie De moño O sea Todo de negro Su cara era triangular Orejas puntiagudas Su cara y manos Eran blancas Y toda la vestimenta Era totalmente negra Estaba acostado Así en horizontal Sobre el ropero Con su mano Postrada Sobre su cabeza Sonriendo Y me estaba viendo Yo me quedé así De Ay cabrón Obviamente pues Un niño como de Un niño de 4 o 5 años Pues No literalmente Pero pues sí Me cagué Me asusté Me quedé así Como que Ay güey Qué pedo Total Yo así como que Ahí pues me di la vuelta Me tapé Ya sabes La típica Que las cobijas Me protegen Me tapé Me di la vuelta Y pues me quedé dormido Amanece Y al momento De despertar Lo primero que hago Es voltear A ese lugar Y había luz Y este Pues ahí estaban Puro pelucho Pasan los años Y ya uno se pone A pensar A recordar La única explicación Que yo tengo Es de que pues Obviamente al ser niño Pues tu imaginación vuela Y la oscuridad También te juega un papel Ahí medio extraño Y de por sí Que yo soy medio ciego Pues A lo mejor Entre los peluches Y la oscuridad Y la poca luz Filtrada por la ventana Pues generó ese efecto Que mi imaginación Cree yo que era Este individuo Ahí este Posado Mirándome Aunque adicional Aquí viene un contrapunto Tengo un hermano Tenemos un hermano mayor Que él vio precisamente El mismo cabrón Creo que años antes Abajo del Boiler O sea Cuando yo lo Cuando yo ya Conté esa historia Muchísimos años más Él Él escuchó Y él me dijo ¿Qué pedos Ya me contó esa historia? Es el mismo pendejo Que tú viste Y yo lo vi acá O sea En la misma casa Ay cabrón Entonces ¿Será coincidencia? ¿Será que si existe? Será Sepa su chingada Pero 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 pasó Entonces ¿Quién sabe si sea real? Si no sea real Haya sido coincidencia Producto de Una imaginación en común Que hayamos visto ¿No? Y por eso fabricamos La misma silueta No sé Pero este Pero eso fue Lo que me pasó Mi explicación Es esa que Pues de niño Y todo eso pues Y Me imaginé eso Me imaginé Fue una muy este Una coincidencia Es dos Y que no se ha vuelto A aparecer Según yo No sé si la prima También lo vio Lo desconozco Eso sí No indagué Se supone que lo vio Con tu hermano mayor Se supone que lo vio Pero No estoy seguro Pero bueno Este La otra Que nos ibas a contar La otra Que se quedan Dos pequeñas Sí 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 Este Te voy a contar Esa fue Te voy a contar Una Son dos de niño Y dos ya de grande Ya te conté una de niño Te voy a contar Una de grande Esa es de volada Este Me encontraba yo jugando En la madrugada Era cuando salió Este El Devil Within Estamos hablando Que de hace como unos Diez años Un poquito más Cuando salió el Devil Within Para acabar pronto Este Como todo el mundo sabe Yo soy precisamente Estoy muy amante De los Resident Evil Que son juegos De survival horror Y ya me habían comentado Precisamente Aidan Y este Tú y Draco Que jugar Esos Esos juegos De madrugada Será otra experiencia La ambientación Oscura De madrugada El silencio No sé Te mete muy cabrón Ahí al Al contexto En general Y este Y pues yo no tuve La oportunidad De jugar De jugarlos La madrugada No por miedo Sino por Por otras razones Este Y pues resulta Que sale el Devil Within Lo compramos Y todo Y dije Pues ¿Por qué no probarlo Precisamente en la madrugada? Chinga su madre Y cabe mencionar También que Este Que las expectativas Eran muy altas De este juego Por eso es que dije Yo creo que este Si vale la pena Jugarlo de madrugada Y pues ahí me tienes Jugando En la madrugada Era más o menos Como en las 3 de la mañana Más o menos Y los pongo en contexto Yo estaba en mi recámara En la que Ese entonces Era mi recámara Mi puerta De la recámara Estaba abierta Porque yo era fumador Y entonces pues Para que salgan Los espíritus Chocarreros ¿No? Estaba abierta Eh La tenía Como en unos Que serán unos 2 metros Más o menos Y de donde sale La puerta De mi recámara De la que era Mi recámara Salía hacia el patio Prácticamente Un pasillo Y ahí inmediatamente Como a Igual Como a metro y medio Está la puerta Que queda hacia la calle Entonces Este Yo creo que todos Identificamos El sonido De nuestra ventana De nuestra puerta Ya sea de la calle O de la recámara O sea es un sonido único Ninguna otra puerta Tiene el mismo sonido Puede tenerlo similar Pero al escuchar ese sonido De que se abre O que se cierra O sea la identificamos Decimos todos Ese sí Era muy particular ¿No? Es de por sí De por sí Esa puerta Es muy particular Porque De hecho En mi vida He visto un sistema De cerrado Como esa puerta De hecho Entonces Este Por eso es de que Sí es muy 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 único Eh Eh La puerta de la calle Que había mencionado La de la recámara Pues sí es Normal Ajá Normal por así llamarla En fin Entonces resulta Que yo no había entrado Jugando Este El David Wittin Acá Y el chingón Yo estaba clavadísimo Estaba Está Está chingón En el juego Y resulta Que escucho El pinche portazo De la calle Paz A chingar No tardé Yo creo que Ni cinco segundos O sea Cuéntanos segundos Estoy jugando Son el putazo Y reacciono así Como que a chingar ¿Qué pasó? ¿Quién llegó? ¿Quién se fue? Le pongo la pausa Y dejo el control Camino a los dos metros Me asomo Veo la puerta Lo primero que veo Es que la puerta Tiene Seguro Exactamente Entonces inmediatamente Volteó hacia Hacia mi derecha Que es como un andador Como una parte De vestíbulo Una especie de vestíbulo Que te lleva Que te conecta A cualquier parte Prácticamente de la casa Entonces cuando tú Llegas de la calle Forzosamente Tienes que pasar Por ese distribuidor Para que te dirija Ya sea inmediatamente A mi recámara Que en este caso Pues no entraron Obviamente O a las habitaciones Que continúan A lo largo De toda la casa Y en la parte de arriba En la parte de arriba También las escaleras Están prácticamente Hasta el fondo Estuvieron que haber caminado Unos 10, 15 metros Más o menos Para poder llegar A las otras áreas De la casa Entonces pues yo creo Que no avanzas Unos 10 metros En cuestión de 5 segundos Caminando normal Corriendo Pues yo creo que Si la libras Pero caminando normal Pues imposible Prácticamente creo yo Por muy rápido Que camines Aparte también El ruido Que podrías generar El pisar Que no escuché Cabe mencionar Que no escuché Nada más escuché El portazo Entonces ¿A qué va con el comentario De que no estabas Arreda? Bueno A lo mejor no enteraron Lo que por la hora Pues sería obvio Porque era entre semana No era fin de semana Era entre semana Y bueno No entraron Salieron Pero en el momento De salir Pues tienes que Escuchar cómo Cierra una chapa Y para que se cierre Esa chapa O sea Forzosamente Tienes que Si estás afuera Tienes que jalar Para cerrar Y escuchas Cómo se jala la puerta Y cómo El mecanismo De la chapa Y si estás adentro Tienes que empujar Para cerrar Entonces al final El día tienes que escuchar Ruido adicional Después del portazo Porque estaba cerrada La chapa Entonces me quedé así Como que No güey O sea Si salieron Sea quien haya sido Tuvo que haber cerrado Y no escuché Nada más escuché El portazo No tenía audífonos Cabe mencionar Entonces para decir Bueno a lo mejor fue Hubo merma ahí De sonido Que no me No lo escuché completo No lo escuché El putazo más fuerte No o sea Tenían el audio De la docena de la pantalla De la televisión Porque en esa época Era la televisión Este Y bajito Porque pues era la madrugada Obviamente De modo de tener ahí Un puto desmadre A las 3 de la mañana Y si me llamó la atención La única explicación Que yo puedo encontrar Como lo comenté al inicio Soy hombre Soy hombre de ciencia Y dije Ah pues fue mi pinche imaginación Que me jugó ahí Una mala pasada Por andar jugando A esas mamadas A estas horas O sea Mi imaginación ahí Hizo su desmadre Y listo No pasó a más Pero pues quién sabe O sea Ya han sido Una serie de cosas Digo no me hace creyente Al final del día Pero Pero si Muchas veces Si me Me deja Que pensar Muchas veces Me deja mal parada Y así como que Wow Como que si hay algo Más allá de lo que De lo que yo creía No imaginaba Podría ser Sí Sí Eso sí Tres TTH Fo' Tres 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 La decimos. Suburban. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Olor a chuetos ¡Gracias! 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 a las patas sí, sí, sí no, 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 vámonos, tenía más pero pues ya, ya, ya vámonos, ya me dio miedo ya mejor me voy perfecto, para el próximo año será chocolatito pues aquí estoy soy poder latino y pues bueno bandita, nos vemos en la siguiente bueno amigos, eso es todo por hoy recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima